Silvester Stallone admite que no sería nadie sin su mético personaje Rocky Balboa. El veterano actor de Hollywood fue uno de los ilustres asistentes a la celebración del 90 aniversario de los estudios Metro Golding Mayer, la compañía responsable de la legendaria saga de Rocky. El evento tuvo lugar en el Teatro Chino de Los Ángeles donde Stallone quiso agradecer a la compañía la oportunidad que le brindaron hace ya más de 40 años. El intérprete no dudaba en afirmar que fue como su segunda casa. Los actuales responsables de la productora también reconocen que la presencia de las seis tintas de Rocky en su extenso catálogo es para ellos un motivo de orgullo y satisfacción.